¡Siguiendo a los jugadores! ¡Siguiendo a los tres! ¡Eso es que ustedes! ¡Y de que me extrañan! ¡Eso es! ¡Y de que te llevo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Víctor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!